en este canal encontrarás contenido de review, noticias e información tecnológica, unboxing, EPRP, liberación y ayuda para tu android si el vídeo te gusta y te sirve suscríbete activa la campanita y regálame un buen like hola amigos de canal por aquí con un nuevo vídeo tutorial en este caso vamos a quitar la cuenta de este dispositivo ya que cuenta con una nueva seguridad curiosamente busqué la actualización y tiene una nueva seguridad que ya mis suscriptores o algunas personas comentaron por ahí que este dispositivo sale que le colocan un chip y hacen una llamada hacia el dispositivo y sale una opción de un mensaje pero al parecer o creo un bug o de seguridad de que no dejen el mensajito puede que sirva para otros dispositivos como el 506, el 1074, el 1073 y algo otros móviles parecidos a esta marca chinita entonces que vamos a hacer le vamos a quitar la cuenta quiero enviar un saludo a todos mis suscriptores que están ahí al pendiente y a todos los que les sirve el vídeo regalenme un like suscríbase y activa la campanita pueden denotar de que aquí aunque pongamos lo que pongamos no nos dejará avanzar por ningún medio entonces qué vamos a hacer se lo vamos a quitar vamos lo que vamos a necesitar principalmente es un chip un chip que ya tenga un bloqueo sim ya varias personas saben cómo ponérselo esto no es muy difícil en otro dispositivo sólo van a la opción que dice bloqueo o dice seguridad y buscan la opción de insertar un pin al chip entonces eso es lo que van a hacer y ya con el pin insertado les recuerdo que tienen que recordar lo que es el punk o el pin por si lo van a bloquear para que no vayan a perder el chip ok en este caso lo vamos a hacer así entonces aquí pueden denotar que me está pidiendo la cuenta y no me la hace o el cliente no se la sabe entonces vamos a quitar lo que es la tapadera y vamos a proceder a abrir el dispositivo para poder insertarle lo que es la sim y que nos pida ese bloqueo vamos a quitarle la tapadera le quitamos lo que es la sim vamos a encender el dispositivo y esperar que nos pida lo que es la el pin que le hemos colocado al sim vamos a esperar que encienda y comenzamos con el proceso no es muy complicado es un poquito más sencillo que el estar llamando porque estar llamando como que algunos que no les sale entonces por esta razón quise hacer este vídeo con esta nueva seguridad en estos dispositivos listo aquí arrancará pidiendo un pin que es el que ya previamente hemos colocado en este caso yo le he puesto 5 ceros a este a este chip le pongo los 5 ceros y que vamos a hacer como que fuera un samsung le ponemos el pin y le damos aquí al chequecito y inmediatamente procedemos a bloquearlo ok así es como descubrí este book job para poder ingresar de otra manera que no sea una llamada vamos a darle que el chequecito a nomás le damos chequecito procedemos a bloquearlo porque tiene que quedar en negro le damos chequecito inmediatamente bloqueamos quedan totalmente negro y nos tiene que quedar en la pantalla de lo que es como que estuviera en bloqueo que voy a reiniciar el dispositivo ya que es la única manera de lo que es regresar a que nos pida el bloqueo vamos a esperar y volvemos a hacer el procedimiento listo que me está pidiendo otra vez tiene que ser muy rápido que vamos a poner el pin otra vez correcto le damos a lo que es el chequecito inmediatamente bloqueamos desbloqueamos y nos tiene que quedar así ven de esta manera tiene que ser muy rápida nomás le pongan el pin dan el chequecito y bloquean entonces ya les tiene que quedar de esta manera en este en este bug vamos a hacer lo siguiente vamos a deslizar hacia abajo así y ven nos tira lo que es este este bug de aquí arriba pero necesitamos este vamos a hacerlo hacia un lado y nos tira la tuerquita vamos a ir a esta tuerquita y la vamos a dar donde dice más opciones de configuración listo entramos ahí vamos a configuración de android aquí vamos a la opción que dice navegador aquí vamos hasta el fondo y vamos a donde dice abrir vínculos listo vamos a ir aquí y vamos a ir hasta el fondo vamos a ir a donde dice youtube go listo estando aquí vamos a ir aquí y vamos a ir hasta donde dice notificaciones de la app perdón notificaciones de apps entramos ahí vamos hasta el fondo y vamos donde dice opciones de configuración adicionales de la app entramos ahí vamos hasta el fondo acerca de de aquí condiciones y servicios ven ya estamos en lo que es el navegador que es lo principal y lo que necesitamos para navegar vamos a darle siguiente no gracias y aquí es muy sencillo pero muy sencillo como bajar dos apk que yo probablemente subido para que él la meta en su cuenta y con eso ya poder iniciar bien la primera que vamos a bajar es esta escriba no tal cual como yo lo pongo igual lo dejo en una flequita para que lo puedan ver por si se equivoca bien así como no hay nada más le damos ir y esto nos llevará hasta un acortador en el cual nada más esperamos cinco segunditos le damos house que sea todo aquí le damos a dos aquí se nos lleva a nosotros aquí damos permitir que nos lleva a otro lugar le damos a multitarea cerramos y volvemos a la anterior ahí está aquí podemos cerrar esto le damos a saltar aquí volvemos a cerrar esto que es la traducción aquí le volvemos a dar al icono y le damos permitir y nada más esperamos a que nos lleve hacia la página donde yo he subido lo que es la peca que se está con lo rojito bien le damos aquí descargar y esperamos a que termine listo le damos guardar archivo continuar permitir y aquí le damos descargar aceptar inmediatamente procedemos a abrir le damos configuración validamos para atrás e instalamos listo le damos finalizado y procedemos a descargar la siguiente bien así como lo ven ahí igual lo dejo en una pleca le damos ir igual esperamos le damos saltar cualquier otra cosa que nos salga aquí le damos permitir le damos al icono 3 cualquier otra cosa que nos salga solo cerramos aquí esperamos ser redireccionados le podemos dar a clic clic aquí también dice clic de clic y no tiene que ver esta verde le damos al verde citó y nos tiene que dar la opción de guardar aquí cerramos este y es este frp bypass el que necesitamos le damos a aceptar listo le damos a instalar y aquí le damos a instalar y aquí le vamos a dar a abrir bien aquí es muy sencillo como darle a los tres puntitos acceso al navegador aceptar y aquí vamos a escribir un correo electrónico y una contraseña que sea válida la que ustedes quieran o la que ustedes gustan si gustan listo cuando hayan colocado su correo y su contraseña le dan a acceder bien ya cuando les quede en esta pantalla nada más lo que hay que hacer es reiniciar al reiniciar les va a pedir el pin de la sim nada más se lo colocan o si gusta solo quita la batería y le quitan la sim y ya con eso ya funcionará a la perfección vamos a esperar a que inicie bien aquí ha iniciado colocamos el pin correcto en mi caso son 5 0 y les quedará aquí en este caso no queda con el bug pero ya no es ni necesario sin todo caso les queda así como lo quedo aquí a un hard reset en el canal lo tengo y vuelvan a intentarlo para que les funcione aquí la vamos configurar como nuevo y nada más es de esperar ahí está la cuenta agregada le damos siguiente y nada más es cuestión de hacer la configuración hasta llegar al menú de inicio bien amigos aquí hemos llegado a lo que es al menú de inicio aquí para no tener problemas lo que podemos hacer es irnos a los ajustes el sistema acerca del dispositivo y aquí en número de copilación aquí el último podemos darle cinco veces para hacernos desarrolladores ahí pueden denotar dice ya eres un desarrollador vamos para atrás opciones de desarrollador vamos a lo m habilitamos o m y eso nos deja ahorita la depuración usb pues también lo hacemos vamos para atrás y ahora vamos a copia y seguridad o restablecimiento aquí le damos borrar los datos de fábrica y está la cuenta que hemos agregado le damos restablecer yo no lo hago porque se va a convertir más rápido perdón más largo el vídeo y más tedioso y que es que nada más le quiten la cuenta para que ya puedan utilizar su dispositivo al 100 ahí está les invito a que me regalen un like suscriban y activan la campanita para más contenido ya que viendo mis vídeos me ayudan un montonazo nos vemos en la próxima saludos a todos mis suscriptores que están pendientes nos vemos y y y y y